La Junta ha recuperado aquí, es incautada aquí en San Francisco de Macorís. Continuamos con los operativos aquí en San Francisco de Macorís. Por lo que la noche de ayer, agentes de nuestra Policía Nacional realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, logrando ocupar en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas ubicado en la Avenida Libertad, aquí en esta ciudad, la cantidad de 24 juncas, así como también la cantidad de 5 mangueras. La Junta ha recuperado aquí en San Francisco de Macorís La Junta ha recuperado aquí en San Francisco de Macorís